Hola, buenas, mi nombre es Ángel Villalta, trabajo en la empresa Algaicor. Ahorita vamos a donde están los desechos infecciosos y hay seis cuerpos embalados con coronavirus. Miren a ver cómo tienen a las muertas ahorita. Vamos a grabar ahorita. Este es el área de limpieza y desinfección. Vamos ingresando por el cuarto. Mi desecho es infeccioso. Miren los cuerpos de coronavirus. Alvarado López. La morgue ya está colapsada, está llena, no hay dónde poner cuerpos. Estamos llenos de cuerpos de muertas de coronavirus. Para que se propague el virus, los enforran, los embalan. Estos ellos son cuerpos. Nos vamos. Vamos. Nos vamos.